Estamos de regreso Esto es Cultura Radio Ritmo 96.5 Calentando tus noches Tenemos un invitado especial En el día de hoy Tengo tiempo viéndole En las redes sociales Joseando Yo lo empecé a hablar De noticias allá De noticias Sí De noticias En Cavadisha En Cavadisha Amigos Sí, sí, sí Bienvenido José Martínez Brito Aquí a Cultura Radio Gracias mi hermano Lili fue que te trajo aquí Es maga Ella es maga ¿Tú sabes por qué? No, no, ella no tiene que forzar Ella no tiene que forzar Pero es maga Porque es la única manera Yo no he ido a ningún medio hoy Yo sé Y hoy ha sido la 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 Situación La noticia La noticia Y yo no he ido a ningún medio A mí me llamaron Del Gordo y la Flaca Y de Televisa Qué fino Oh my God Yo me sorprendí Cuando Lili Dije Tú crees Porque Un día fuerte Después Yo estaba Yo estaba ahorita Y yo Ven acá Ustedes no saben Lili era mi socia Hasta que ella decidió Solta eso Irse para el sector público ¿Y por qué tú te fuiste Al sector público? Porque yo de verdad Amo servir a mi país Como abogada no podías Es una tarea Pero bueno Era un reto Que es una oportunidad Que se abrió Y bueno Estoy aquí por eso Tú pudieras estar aquí Pero tú querías Trabajar en el sector público Tú querías Trabajar en el sector público Esa es la verdad Esa es la verdad Y se dio buena Se dio buena Hasta ahora Hasta ahora Mira José Yo le había dicho a Lili Que quería hablar de un tema Y como tú eres abogado Y tú tienes conocimiento político Quise educar a los muchachos Que nos escuchan Sobre la ley de extinción De dominio Mucha gente escucha eso En los medios noticiosos Mucha gente cree que sabe De qué se trata Pero yo quería traer un experto Para que nos dé detalles Sobre eso Porque Es de conocimiento público Que en este país Cuando pasan situaciones De corrupción Yo creo que te hicieron Una película Creo que fue ¿Cómo es que se llama? Estaba el bien al verte Que ellos robaban Y decían Que me metan preso Pero con mi cuarto Entonces aquí se da En los casos de corrupción Y lo hemos visto mucho Que tú puedes robar Lo que tú quieras Te meten tu 5 Tu 15 Tu 10 años Y tú sales con tu cuarto Sí Mira Lo que sucede Es que ha habido Una Flaca ¿Cuál sería la palabra? Tú me excusas Yo me he pasado El día en todo Una flaca aplicación De la ley Porque en la ley Está como tú Recuperar los fondos La ley de extinción De dominio Es algo totalmente distinto ¿En la ley cuál? En la ley de lavado De activos Y en la ley penal En el código civil En el código penal Claro Porque el código penal Establece claramente Que las indemnizaciones Se pueden pagar Al estado Y el monto De las indemnizaciones Regularmente Tiende a ser El duplo Según la jurisprudencia El duplo De la cantidad Involucrada Entonces Sí Hay posibilidades De hecho Si ustedes se dan cuenta Sin ley de extinción De dominio Ya a este grupete De charlatanes Que se robaron El país Ya le habían hecho Varias incautaciones De todos los inmuebles Uno de los más famosos Quisiera Jean Alain Sí Que le han quitado Hasta la edificio Donde operaba La oficina Y lo dejaron Con un secuestrario Claro que sí Que son ellos mismos O sea se lo han dejado A ellos mismos Como administradores Secuestrarios Pero al fin y al cabo Hay una incautación Y Si esto se podía hacer Entonces para qué viene La ley de extinción De dominio Muchos abogados Somos de la teoría De que la ley De extinción De dominio No debía haber sido eso Sino Una modificación A la ley De lavado de activos Para que la ley De lavado de activos Incluyera ciertas cosas Pero ahora Hay una dualidad Por suerte Que en la modificación Gracias a Y digo gracias Ah porque sin él Eso yo creo que Hubiese sido imposible Al liderazgo De Alfredo Pacheco Que logró Un consenso Y votaron A unanimidad La ley de extinción De dominio Que se sabe Que era una necesidad Para el gobierno Cuando luego De que se aprueba La ley de extinción De dominio Y el presidente La promulga Inmediatamente La embajada De los Estados Unidos Pone un tweet Diciendo Felicitando al país Y diciendo Ahora sí Vamos a poder luchar Contra los males Contra la criminalidad Que afectan Ambas Naciones La ley de extinción De dominio No es una ley Para corrupción Para corrupción Eso es excelente La ley de extinción De dominios Es una ley Para el crimen Organizado Transnacional Entonces la gente Cree que tiene que ver Con corrupción No Lo que pasa es que A veces la corrupción Es un crimen Exactamente Es una red Y a veces Es transnacional También Pero para eso Funciona Por ejemplo Para que serviría La ley de extinción De dominios Una persona Comete un hecho Comete un crimen Internacional Un delito O delitos Consecutivos Que conllevan El interés De los Estados Unidos De Extraditar A la persona Sí Y cuando lo extraditan La República Dominicana Tiene que renunciar A juzgar A esa persona Para poder Extraditar Ok Porque la ley Claramente establece En la República Dominicana Que no se puede Extraditar A una persona Que tenga casos Pendientes Con la justicia Dominicana Por ende Para poder Extraditar A una persona Tú tienes que renunciar A cualquier persecución En contra de Por esa razón Cuando Quirino Llega a la República Dominicana Tiene todo Tiene todo Ya Entonces si tú No tienes un proceso Abierto en la República Dominicana ¿Cómo te van a incautar Los bienes Que tú obtuviste Y que amasaste En la República Dominicana Por eso repito Cuando llega Quirino Hay que entregarle todo La ley de extinción De dominios Viene Precisamente A que cuando una persona Es extraditada Y es juzgada En el exterior Asumiendo y aceptando O condenada Por un hecho delictivo Que se condena también En la República Dominicana Y que tocó La República Dominicana Esto pudiese utilizarse Activando la ley De extinción de dominios En un tribunal De primer grado Porque tampoco Es automático Tú vas a un tribunal De primer grado Según la ley Y este tribunal De primer grado Inmediatamente activa La ley Si entiende Que procede Ok Y cuando procede Tú estando En Estados Unidos Se te pueden incautar Los bienes Aquí en la República Dominicana En base a la ley De extinción de dominio Excelente No a la ley De lavado de activos Porque no podría ser Sometido por lavado de activos Cuando ya Se tuvo que renunciar A cualquier persecución En tu contra Para poder ser extraditado Por eso la gente Se preguntaba ¿Por qué DH En la ley De extinción de dominio Hay una serie De delitos Precedentes Al igual que los hay En la ley De lavado de activos Solo que los delitos Precedentes De la ley De lavado de activos Son pocos Son por ejemplo Trata de personas Sí Prostitución Infantil Delitos 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 que tengan Que ver Con tecnología Que regularmente Ocurren de esta forma Sí Lavado de activos Por narcotráfico Está la corrupción También Y está también La elusión fiscal Y mucha gente Se sorprendió Cuando la evasión Fiscal Y la elusión fiscal Se involucró Se incluyó En la ley De lavado de activos Pues decían ¿Cómo es posible Que esto sea Una Un delito precedente De la ley Ah bueno Es un delito precedente Porque luego de que Tú evades impuestos De alguna manera Por ejemplo Cómo se evaden impuestos Tú puedes decir Yo voy a depositar Este dinero En una ONG Y eso me reporta Un crédito fiscal Ante la DGI Pero realmente Yo le doy a la fundación Vamos a suponer 100 mil dólares Y la fundación Me devuelve para atrás 80 mil dólares Y se quedan con 20 mil Exacto Esos 80 mil dólares Quedaron completamente Libre de impuestos Y lavados Exacto Entonces cuando tú Reinviertes ese dinero O con ese dinero Compras una casa Compras un vehículo Compras una villa Eso pasa a ser Lavado de activos Porque fue fruto De un dinero Que debió haber estado En la sal que es el estado Y que no lo está Entonces por ahí Viene el asunto Si ya van entendiendo La ley de extinción De dominio No es para la corrupción Aunque pudiera ser Utilizada para ella El caso es Por ejemplo Del diputado No es retroactiva Por tanto No va a ser el caso Ok Pero imaginemos Que la ley de lavado De activos Hubiese estado Ready para ese momento Cuando se extraditó Al diputado Que ¿Cuál? Al del PRM Al que está en Florida Al del PRM Que luego ya se decidió Que estaba loco Y un eximiente De culpabilidad Y una inimputabilidad Por falta de capacidad Mental Esta persona Hubiese sido Luego de haber sido Juzgado en Estados Unidos Por corrupción Y Por narcotráfico Habersele quitado Sus bienes En la República Dominicana Ahora ¿Cuáles eran? Yo estoy hablando Yo creo que tú Tú vas a explicar La pregunta que yo Hace que era ¿Qué tanto afectaría A un ciudadano Común y corriente Que pueda ser Perseguido Por Por un ente Ya dígase A la policía Porque se han visto Muchos casos De De policías Que Ven Que hay un ciudadano Que tiene por ejemplo Un vehículo Una casa Y de una forma u otra Se apropian de eso Obvio no legalmente Pero ¿Qué tan ¿Qué tan ¿Qué tan vacío O se puede encontrar O sea ¿Qué tan vacío O se puede encontrar Un vacío legal Ahí? Mira Es muy difícil Que ese tipo De cosas pasen Regularmente Cuando tú no puedes Reclamar Es que la policía Hace cosas como esas Y son delincuentes Igual que Igual que los que ellos Persiguen Por ejemplo Yo he visto casos Y esto es un paréntesis De personas Que andan en un Buggy Y el buggy No tiene placa Sí Eso normal ¿Por qué no tiene placa El buggy? Por dos razones O porque la DGI No le ha dado la placa Y el buggy está legal Y se compró En una tienda En República Dominicana Pero la DGI No le ha entregado placa O porque el buggy Vino en tanque Por piezas En un barco Aquí se armó Y por ende No pagó Los impuestos aduanales Eso no puede tener placa Cuando no puede tener Matrícula Ni siquiera Cuando ellos se orejean De alguien Que tiene un vehículo Como eso Ellos se lo quitan Porque tú no tienes Cómo reclamarlo Claro ¿Qué vas a reclamar? Tú no tienes un título De propiedad Y ahí es que vienen Esos casos Ahora la ley De extinción de dominio Tenía un peligro grave Para la ciudadanía Y eso lo advertimos En muchas ocasiones Y múltiples abogados Que era Las múltiples Contradicciones Con la ley Y una de ellas Que es la que ataca Directamente eso Que tú preguntas Era la parte En la que establecía Que la buena fe Se presume Como al efecto Lo dice la ley La buena fe se presume Pero luego te decía Un articulado Como con 14 condiciones Para presumir La buena fe Y tú decías ¿Cómo diablo? Y me puse la palabra Se presume la buena fe Cuando tú tienes Una lista Un listado De que estas son Las condiciones Para presumir La buena fe La buena fe Se presume Y no tiene condiciones No tiene condiciones Al igual que la inocencia La presunción de inocencia Es un derecho La buena fe Se presume Porque es un derecho El que a ti No se te Prejuzgue Prejuzgue Exactamente Por un hecho Que tú ni siquiera Se sabe si has cometido Entonces La ley En ese caso Tenía una Un grave problema Y tenía un grave problema También Que digamos Que legalizaba El ser un calié A mí eso me llamó La atención Muchísimo Me llamó La atención Totalmente Ver en una legislación Que ser chismoso O chivato O chivato Un informante Mire Chivato Te explico Por qué pasaba eso Mira En la República Dominicana Existe El criterio De oportunidad Que se utiliza En los momentos En los que una persona Pueda cooperar Con la justicia Y que cuando Coopera con la justicia Se le da un beneficio Regularmente El beneficio Es no perseguirlo Penalmente Exacto O un penal abreviado En el cual se acuerde Una pena Que puede llegar A ser el mínimo De la pena O sea que una persona Que pueda ser condenada A 20 años De 5 a 20 años El acuerdo puede ser Exacto Puede ser 5 años Y la mitad Puede ser condonada O la mitad Puede ser Suspendida En ese caso Cuando se hablaba De que Cuando una persona Sin haberse iniciado Una investigación O habiéndose iniciado Una investigación Podía delatar A una persona Por la ley De extinción De dominio Recibía De vuelta El 3% De lo que se le había Incautado O sea que Tú te podías Quedar con el 3% De aquellas fortunas Una persona Que había amasado 3 mil millones De pesos Por ejemplo ¿Cuánto es el 3% De 3 mil millones 300 millones De pesos Yo feliz Exactamente Claro O sea Yo te digo esa pregunta De esto de la extinción De dominio Siempre me llama la atención Todo el que ha visto Una serie Colombiano Lo que sea O ve O tiene un poquito De educación De lo que pasa En los Estados Unidos Tú notas que ya La cultura norteamericana Es Yo te voy a quitar todo Es como que ellos Están puestos Para su cuarto Usualmente El modus operandi Como canta como un gallo Pero yo me voy a llevar Todo tu dinero Todo tu millones Bien Te vas a liberar Pero me llevo el dinero Aquí como que no funciona así Como que no le interesa esa parte No lo que pasa Aquí le interesa Lo que pasa es que la República Dominicana Tiene una falta de cojones En muchas ocasiones Que no modifica el tratado de extradición que tiene con los Estados Unidos En el que es todo para el tío y nada para el sobrino Exacto Porque la República Dominicana Se compromete a darle toda la información Cuando hace una extradición Sin embargo los Estados Unidos No están No tienen compromiso de devuelta Entregar la información Exacto Que obtienen en los interrogatorios Por eso Cuando se llevan a una de estas personas Nos dejan aquí la lacra Exacto La crápula La estructura completamente organizada Que lo único que hacen es Cambiar la cabeza Cambiar la cabeza Exacto Por esa razón Cuando se va el chino Cuando se va Este en primero El primero Como era que se llamaba este señor Florian Florian Llega el chino Cuando se va el chino Llega Quirino Cuando se va Quirino Llega Figuero Agosto Cuando se va Figuero Agosto Llega César el abusador Y cuando se fue César el abusador Entonces llega Ay Entonces Continuará 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 Entonces te dejan la organización completamente armada Y esto yo creo que es una Es una violación al pacto Sumservanda Que son Principios de tratados Principios de derecho internacional Que se toman en cuenta Para la firma de tratados internacionales La República Dominicana Debe abocarse No porque nosotros Entendamos que Estados Unidos No sea un gran aliado Lo es Lo que pasa es que nosotros Necesitamos que esa alianza Vaya un poco más allá Y que al ir un poco más allá Se permita que la República Dominicana Obtenga la información De aquel que haya choteo y cantó Más que Pavarotti Para uno aquí poder destruir La estructura Y no vuelvan a nacer Criminal Para que la estructura No se mantenga Todavía nosotros aquí Estamos preguntándonos Cuál era la estructura Política y militar Que sostenía A Quirino Pero al mismo tiempo Todavía nos estamos Preguntando Lo cual es más grave aún Porque estamos más cerca De eso Cuál era la estructura Política De César De César el abusador Y tenemos Cientos y cientos De notas de voz De César el abusador En las cuales Se le establece Cuál era La estructura política Dice Yo le mandaba el dinero A fulano A través de fulano Y fulana Y hacía esto Y hacía aquello Fulana me protegía Fulano me protegía Yo iba a tal oficina Y entregaba tantos millones Sin embargo Nadie hace nada Al respecto ¿Por qué? Porque la información No viene de una fuente oficial Si la información Viniese Del departamento De estado De los Estados Unidos En un sobre sellado Mira Este fue el interrogatorio Que se le hizo a César el abusador De organismo de inteligencia A organismo de inteligencia Y que ese organismo de inteligencia Puede iniciar una investigación Respecto a esto Entonces tuviéramos tratando Claro Estuviéramos trabajando Bajo otros parámetros Sí Entonces al final La ley de extinción de dominios Yo creo que Para el tema del crimen organizado Pudiese ser necesaria Para corrupción No era necesario La ley de lavado de activos funciona El código penal funciona En ese sentido Para la restitución De los bienes robados Eso funciona Ya el código civil Y el código penal Establece claramente Ahora La república dominicana La república dominicana Como es algo Le armó un proceso O sea Tuvo una situación Y le hicieron un caso O sea No digo que se lo fabricaron Sino que lo sometieron A la justicia Y para poder convertir O tratar de convertir El caso complejo Se dijo que había Una red de prostitución infantil Exacto Claro Obvio Y lo declararon ahí Complejillo No lo dejaron a declarar Por el juego Esa era la inteligencia Se la llevó Por Dios No me vengas hablando De una red de Porque cuando lo llevas A una red de Lo que quieres es Traerte la ley De lavado de activos Por los cabellos Traerte también El tema de que Por ciertos crímenes Las penas son más altas Y por ende decirle Al tribunal Porque la gente se pregunta ¿Qué es una medida de coerción? ¿Cómo pasa una medida de coerción? Cuando tú vas a un juez Frente a un juez El juez tiene la posibilidad De ponerte siete medidas De coerción La más grave Es la prisión preventiva Y entonces el juez Establece Cuáles son las razones Por las cuales Te pondría prisión preventiva O que tiene que valorar Un juez Para poner prisión preventiva Y te dice Si tiene presupuestos o no Si tiene peligro de fuga Si realmente Hay una cintila probatoria Que pueda llevar al traste Con pensar Que ciertamente Hay una vinculación Y una cuarta Que es sumamente Vaga Que es la que dice La gravedad del hecho Entonces la mayoría De las prisiones preventivas En República Dominicana Es Por gravedad del hecho Y el juez Se basa En la gravedad del hecho Aún En un sistema de justicia Donde se ha establecido Que la íntima convicción Del juez Desapareció Supuestamente Pero tú sabes Que tenemos una dualidad José Porque tenemos Un código penal Todavía muy afrancesado Con un código procesal Americanísimo Iberoamericanísimo Yo soy inocente Hasta que se pruebe lo contrario Se supone que sí Se supone que sí Ok Ayúdame a entender Se supone Porque por ejemplo Tú me puedes acusar De lo que tú quieras Pero eso no quiere decir Que sea cierto Mientras se está investigando El caso ¿Por qué se asume Que yo soy culpable? Hay procesos Hay procesos Por lo que tú vas a ser culpable Hasta tanto Se demuestra lo contrario Violencia de género Narcotráfico Violación Explotación Sexual Ok Hay diferentes Rewind 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 Viene mi nueva sequilla conmigo Yo a medio de otro Te jodiste Pero espérate Espérate Tres meses Y después hablamos Pero está bien Pero yo le pregunto Que yo quiero saber Que pasa mucho Es su palabra Contra la mía En donde le dice Que su palabra Tiene más peso Que la mía Por el tipo de delito No lo dice Pero tres meses Y después hablamos Porque es el tipo de delito Porque en la República Dominicana Se han tratado Ciertos delitos Con especial atención Aquí decimos Por ejemplo Aquí decimos Sí, así mismo Mira, aquí decimos Por ejemplo Que tenemos un problema Con la violencia de género Lo cual es cierto Sí Totalmente cierto Pero cuando tú inicias Una cacería de brujas En base a la ley De violencia de género Estás haciéndole más daño A la persecución Contra la violencia de género Que al menos Que el bien Que le estás haciendo Sí ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas A relajar La Digamos La investigación O la forma En que tú lo persigues Empiezas a crear movimientos Como el que actualmente existe Que dice Que ante la ley El hombre y la mujer No son iguales Porque cuando un hombre Va a Denunciar violencia de género No la mete en presa No la mete en presa No se burlan de él Ajá Olvídate Vamos a suponer Que la burla no existiera Porque al final La burla es parte de La sociedad No de la ley Del sistema Pero la ley La ley como tal Cuando tú vas ante una fiscalía Y pones una denuncia De que una mujer Te violentó Te agredió Señores Nadie pregunta nada No Simplemente te dicen Ok Te ponen una cita Y tú vas para un psicólogo Te vas a conciliación O a conciliación Claro Ahí Por ejemplo Tú puedes encontrarte Que una persona Vaya en un vehículo Y le entra galleta A su mujer Y sacan un video Alguien desde otro vehículo Saca un video Esa persona va a estar presa Al otro día Sin preguntar mucha cosa Y sin poner denuncia a nadie Porque ya el video Se hizo viral Y hay una agresión Que es visual Que se vio Que pase al revés Nada De hecho ya pasó No ha pasado muchas veces No pasa nada Aunque haya sido viral Aunque se haya visto En los medios de comunicación Aunque todo el mundo Haya estado conteste De que esto no era Un experimento social Entonces Ocurre Pero la pregunta sería ¿El problema es la ley? ¿O el problema son Las personas? El órgano El órgano que ejecuta Son las personas La ley establece claramente Que todos somos iguales Ante la ley Ahora Ahora Si es cierto Que la República Dominicana Ha firmado tratados internacionales Por ejemplo La República Dominicana Ha firmado tratados internacionales Que sobre la guarda Y la custodia De los niños Establecen Que a una madre Antes de los cinco años Del menor Es muy difícil Quitarle su bebé Exactamente Ahora mismo Que estamos Hablando de este tema A mí me llaman Muchísimas personas Dicen Te necesito como abogado Mi ex esposo Me quiere quitar mis hijos Mi ex pareja Me quiere quitar mis hijos Yo le pregunto ¿Qué edad tienen? Dos años Y tres años No Olvídese Que no se lo van a quitar No Él dice que yo lo maltrato Mira Tú puedes fumar Lo que a ti se te venga en gana Tú puedes salir bailando Meneando la chapa En una discoteca Y bebiendo Lo que tú quieras beber Fumando junto Subir todos los videos A las redes sociales Y cantar de embobo A lo toquilla Y eso un juez No lo va a tomar en cuenta Porque lo único Que puede tomar en cuenta Un juez Para quitarle a una madre Un niño menor De cinco años Es que el niño Se encuentre en peligro Exacto Y hay que probarlo Y que el peligro sea real Y hay que probarlo Exacto Entonces eso pasa Con la ley de persecución A la violencia de género Que hay tratados internacionales Que se han firmado Para establecer Que es un flagelo Que la humanidad Debe luchar contra él Y ciertamente existe Repito Apoyo la lucha En contra de este flagelo Que es real Y es pésimo Para una sociedad Pero tú me pusiste un caso Tú me pusiste el caso Que siempre damos De la mujer tiene al niño Vamos por un ejemplo Vamos a decir que sea el padre Ahora mismo estamos viendo Muchos padres responsables Claro La modernidad no ha traído Que los hombres Están criando a los muchachos Ahora Sí, sí, sí Imagínate que venga el caso Donde la madre quiera al niño Luego de un tiempo Cuando ya pasé a los cinco Porque yo entiendo Que un niño de cinco años Tiene que estar con su mamá Entonces ¿Qué pasa en ese caso? ¿Tiene la ley La misma dualidad De que tenemos los mismos derechos O también se va a ir Por el lado de la madre? Mira Después de los cinco años Es muy igualitaria la ley Te lo puedo asegurar Porque he estado En muchos procesos Pero igual la ley Es discriminatoria Antes de los cinco años Porque es que se supone Que ciertamente Hay una situación Biológica Por la cual El niño debe estar Con la madre Sin embargo Si hablan de paternidad responsable Y todo es una corriente internacional De que la paternidad responsable exista Es cierto que hay padres Que pueden cuidar a sus hijos De la misma manera Que lo hace una madre O mejor O mejor Entonces Esto no quita Que la mayoría No lo pueda hacer Porque también Tenemos que ser realistas La mayoría De los padres Varones Machos masculinos No ejercen una paternidad responsable Ejercen Una Una Paternidad de familia Responsable Supliendo Si exacto Pero el hecho De tu suplir No necesariamente Significa una paternidad responsable En lo que tiene que ver Con las necesidades Los derechos De un niño Que requieren Para ese niño Cierta Cierta atención Claro Entonces Esto es un ejemplo Del por qué la ley En ciertos momentos No es igual Para todo el mundo Volviendo a la ley De extinción de dominio Eso era precisamente El problema que había Que establecía Que una persona Que estaba siendo Eh Habilitada La ley de extinción De dominio En su contra Eh Supuestamente tenía La presunción De inocencia Pero No la tenía realmente No ¿Por qué te decía? Yo te decía Hay un problema grave Porque si tú le preguntas Al 99.9% De los dominicanos Si tienen La copia De la matrícula El acto De venta Y el cheque Con el que le pagaron Un vehículo Que vendieron Hace tres años No lo van a tener Es más Tú has tenido Cuatro vehículos En los últimos cinco años Tú tienes Los papeles Del primer vehículo Que tú compraste No Pues usted Bajo esa ley De extinción De dominio Y bajo esas condiciones Usted tenía Bobo ¿Es verdad? Serio Porque se suponía Que la buena fe Se presumía Siempre y cuando Usted pudiese probarla ¿Cómo diablo Yo voy a sacar De que no Con todas esas cosas Bueno Por ejemplo Si tú eres abogado Nosotros los abogados Que nos formamos Bajo la ley Lo tenemos como cultura Yo tengo unas carpetas De todas las cosas Será tú Pero no todo el mundo No, pero no todo el mundo Porque eso no es parte De la cultura De una persona De estar coleccionando papeles Por ahí anda una compañía En la que yo era accionista Que era de mis padres Cuando yo era muchacho De dieciocho, diecinueve años Y esa compañía anda por ahí Los papeles andan por ahí Que sé yo Dónde están esos papeles Si a mí me vienen a preguntar Por esos papeles De esa compañía De hace veinte años ¿Qué voy a hacer yo? Exacto No tengo forma Por eso La ley de extinción De dominio Se exigía Todo el sector Político La gente entendía Que era para prevenir Que le quitaran Los cuartos de corrupción Exacto Y no Lo que pasa es que Si tú querías poner La ley de extinción De dominio Con una Retroactividad De veinte años Todo el dominicano Iba a tener Cola que le pisaran Entonces Los gobiernos Utilizan esto Para presionar A veces Yo hablaba De la ley Mordaza En una ocasión Dando un ejemplo Del por qué La ley Mordaza No debía pasar Y puedo hacer Lo mismo Con este caso Yo decía La ley Mordaza Imagínense que es Una Glock Nueve milímetros Desarmada Completamente Sobre un escritorio Yo estoy aquí Y esa arma Desarmada Completamente Sobre este escritorio No es peligrosa Para nadie Yo tengo un cargador Aun teniendo el cargador No es peligrosa Para nadie Hasta que llegue Alguien que la sepa Armar Exacto Porque si alguien La sabe armar Con el cargador Ya si puede Hacerle daño A una persona La ley De extinción De dominio Perdón La ley Mordaza Conjuntamente Con otras leyes Que se pretendían pasar Eran una Glock Desarmada Y si llegaba Una persona Que supiese Armarla En contra De la sociedad Dominicana Digamos Una persona Con cierto grado De Con rasgos Dictatoriales Tenía todos Los elementos Para armar La Glock Y empezar A tirarle A todo el mundo La ley De extinción De dominio Bajo esa condición Conjuntamente Con la ley De lavado De activos Y conjuntamente Con el código penal Y algunas otras Disposiciones legales Ningún dominicano Se salva De hecho De la ley De lavado De activos Hay pocos Los que se salvan Que es parte De lo que yo he establecido Siempre también Que esa ley De lavado De activos Es Pasible De que alguien La utilice Como una cacería De brujas Porque Es muy ambigua Te pide La ley De lavado De activos La inversión Del fardo De la prueba Lo cual Es totalmente Inconstitucional Pero nadie Se quiere meter Con eso Porque si tú Te metes Con eso Dicen Ah porque Tú quieres Defender Porque tú Estás conectado Con algo Claro Entonces por ahí Viene todo el tema Cuenta Cuenta Que vamos a hablar De mujeres Yo tengo No yo tengo Tengo aquí Espérate Hay menores Pero yo tengo Una dinámica Aprovechando Claro Yo tengo una dinámica Aprovechando Que conozco un poquito Al personaje Entonces Yo te voy a hacer Alguna pregunta Rápida Y yo quiero que Tú la respondas Sin pensarlo Si eso es imposible Pero dale Dominicano o Francia Dominicano 100% Diva Cuando había pasado El proceso Yo le preguntaba Le dije Concho mami Tanto Que me han atacado Con este proceso Tantas mentiras Que se han inventado Mucha gente Y mamá me dijo algo Me dijo Mijo Es bien sabido Que para esta familia Los logros vienen Con mucho esfuerzo A nosotros Nada nos viene Regalado Nada nos cae Del cielo Por eso yo te digo Que mi inspiración Y los Y los que te conocemos Desde la universidad Y antes Sabemos que eso es así ¿Tú tú ya estás con él? En la universidad coincidimos Sí, es que esto es viejo ¿Y qué edad tú tienes? Y políticamente también Yo te he dicho Mi edad Yo tengo 36 años ¿Tú tienes 36 años? Claro que sí Soy un poquito más viejo No ¿Cuál es el trabajo Más gratificante Que has hecho? Ser padre ¿Tienes alguna persona Que te inspira Además de tu madre? Sí, claro que sí ¿Quién? Yo diría que Son muchas personas Pero Wow Decir una sola persona Que me inspire Imposible Si pudiera ser Hay muchos Si pudiera ser otra persona Por un día ¿A quién elegirías? Alain Luis Abinader ¿Cuál es la parte favorita De tu cuerpo? Mis brazos ¿Qué es lo primero En que te fijas En una mujer? Las nalgas ¿Qué valores ¿Qué valoras más En una persona? Su personalidad ¿Cuál es la prenda Favorita tuya? Los kuris ¿Cuál es tu mayor Manía? Hablar Si pudiera ser un alimento ¿Cuál escogerías? Manzana ¿Qué cosas dirías Que te caracterizan a ti? O sea que la gente dice Ese es José Martínez Falta de miedo Si pudieras escoger Un superpoder ¿Cuál escogerías? La palabra otra vez Si fueras un animal ¿Cuál? Perro Uy Y tú lo le pondrías Duro de matar Ahí No, faltó la mía Cerveza, rom o whisky Claro Porque tú Tu la sacaste como Poli tampoco De vanidades No, no, no Cerveza, rom o whisky Romo ¿Es verdad? Si, yo bebo ron Yo no bebo whisky Me cae muy mal ¿Es verdad? Y la cerveza me llena mucho Yo soy de ron Única y exclusivamente Y vino ¿Cuál es tu estado civil? Para la chica que está En el live aquí preguntando Que él tiene mucha fama Mi amor Pues ahora aquí ese video Se ve sexy Ay Yo soy soltero ¿Tú eres soltero? Yo soy soltero Con dos divorcios En la costilla Yo soy, no, estoy soltero Tú no eres soltero Tú estás ¿Te casaría nuevamente Si llega la oportunidad? Tengo que pensarlo muy bien Porque le decía yo A Pamela Sued El otro día Cuando ella me preguntaba Exactamente la misma pregunta Que a veces uno termina Aceptándose como uno es Sí Y yo me di cuenta De que yo era Un excelente padre Me gusta ser un buen padre Soy un buen hijo Soy un buen abogado Soy un buen comunicador Pero no soy un buen esposo Entonces ¿Pero eres buen novio? Sí, muy buen novio Bueno, ¿no? Entonces Esa situación Me hace entender Que O todavía me falta Mucho por crecer Para poder llegar Al punto En el que yo decida Que voy a Embarcarme En una aventura Como esa nueva vez Sí O simplemente Yo no doy para eso Y punto Hay mucha gente En los medios Que está así Mira el boli Pero está así El boli De Zacatau y Pico Mi diputado De Zacatau Mi hermano Ya que yo conozco El boli desde chiquito Estudiamos inglés Nada Estamos conversando aquí Con José Martínez Brito Gracias de verdad Por acompañarnos Y explicarle a la gente Porque yo tenía esa idea Que era como creada O sea que aquí Yo siento que a veces Crean las leyes Como para Entre ellos Como para matarse Sí Como para sacarle Algún beneficio Y no te quería dejar ir Una última pregunta Que casi se me pasa Una vez funcione esa ley Vamos a decir Y me van a quitar Mis 3 mil millones de pesos ¿Qué pasa con esos cuantos? Me quitaron mi Maserati ¿Va a aparecer un general Con el Maserati? ¿O qué va a pasar? Mira la ley De extinción de dominio Por lo menos Tiene algo muy bueno Y es que establece Mecanismos Para que no pase Lo que ha pasado Con otras personas A las que se le han Incautado bienes Y después Cuando hay que entregárselos Para atrás No hay forma De encontrarlos O Que cuando Se les van a entregar Ya están totalmente Desvalorizados O que el Estado Se queda con ellos Para requiem Y al final No se sabe qué hacer Hay varios casos Como ejemplo En una ocasión Se incautaron Tres aviones Dos aviones Me parece Dos o tres De unos Franceses Que esto Que aquello Esos aviones Se metieron Al ministerio público Y se guardaron En un hangar Y jamás Ningún Y ahí están Jamás Y nunca Se dañaron Se dañaron Entonces el Estado Perdió Millones de dólares Exactamente Porque cuando esos aviones Se dañaron Finalmente ya no tenían uso ¿Qué debió haber hecho el Estado? El Estado debió haberlos vendido Al precio de mercado Y poner el dinero A plazo fijo La ley De la ley De extinción de dominios Habla sobre esto Y habla sobre Cómo va a ser La administración De los bienes Un apartamento Un apartamento Se incauta Hay que alquilarlo Inmediatamente Producir dinero Con el apartamento Pero alguien Que lo pueda cuidar Un administrador Una persona Que sea Su cuidador Un bote Un yate Bueno pues Ese yate Se vende Al precio de mercado Se taza Primero Y luego se vende Y ese dinero Se pone a plazo fijo Cuando tenga que devolvérselo En vez de devolverle el yate Se le devuelve el dinero Más sus intereses Que es lo que procede Con la ley De lavado de activos También debiera suceder De esta forma Cuando es dinero En efectivo El dinero se guarda Ahora Cuando Eso es cuando La ley Prevé Que se va A activar La ley De extinción De dominio Primero Recoge Luego va Un tribunal Activa la ley De extinción De dominio Para luego incautar Exacto Ya luego de incautado Se supone Que esto debe entrar A las arcas del estado Entra a través Del ministerio público Y el ministerio público Devuelve al estado dominicano Lo que no gasta O sea Que si el ministerio público Recaudó 100 millones de pesos Cuando el estado Tiene que darle Su presupuesto Al ministerio público Le da menos 100 millones de pesos Porque ya el ministerio público Ya Captó 100 Pero si el ministerio público Capta 200 Si el presupuesto Son 150 El ministerio público Tiene que devolver A las arcas del estado nacional 50 millones Por ejemplo Por darle datos La ley de extinción De dominio Habla sobre esto Habla sobre los administradores Secuestrarios Habla sobre un negocio Que sea incautado Que debe permanecer En funcionamiento Siempre y cuando No sea un negocio Utilizado para fines ilícitos Si son animales Se establece Que debe una persona Que sepa del tema Cuidarlos Que no pasen Como las vacas De Quirino Que desaparecieron Que al final Quirino las cuidaba Muy bien Y regresó Y no había Nuestra vaca La producción de leche Más Más moderna Que había en ese momento Pues claro Había cuarto de más Mal habido Para poder invertirlo Y muy probablemente Esas vacas Hacían otro trabajo Además de dar leche Sino lavar dinero Entonces El negocio de la leche Es un negocio Que es dinero efectivo Todos los días Todos los días Y esto llama mucho La atención De las leyes Que tienen que ver Con esto Como la del lavado De activos Antes Y ahora también La de extinción De dominio Gracias Martín Ebrito Dime Lili ¿Te quieres despedir De tu compañero Estudio? De toda la vida Esos amores Son para toda la vida ¿Verdad que sí? Cariño Muchísimas gracias Queríamos traerte De hace mucho tiempo Aquí Yo sé que Todos los oyentes De cultura Y los que van a ver El video en YouTube Te lo agradecen Yo entiendo Que es importante Que la ciudadanía Se eduque Y tú hablas Tienes el superpoder De comunicar De una forma clara Que las personas Lo entiendan Y no nos allenden Con muchas palabrerías Como dicen Gracias por estar aquí Para mí es un placer Yo soy un admirador De su contenido Desde hace mucho tiempo ¿Ah, verdad? Sí Ah, no sabía Te vamos a invitar Para la próxima Con otro tema Cuando no Tenga acompañado Ya está acostumbrada Ya Aquí no Aquí no Yo puedo tratar Esos temas Sin problemas Así que invítenme Excelente Queda la invitación abierta Nada, gracias por acompañar Y vamos a una pausa Aquí en Cultura Radio No te quites Que seguimos calentando Tus noches Venimos con más Ciao a todos Bienvenidos a la invitación No te quiero ¡Suscríbete!